¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presentación de miles de nuevos miembros en Santo Domingo Oeste, en los Minas, ¿eh? Donde está el pueblo, que por cierto, han deteriorado y han permitido que se deteriore ese centro cultural y deportivo ahí de los Minas. No deben de usar esos centros para actividades políticas, que por cierto, están deteriorando y utilizando para hacer campañas políticas. Pero que no entiendo cómo... Ni uno ni otro, ¿eh? Lo de nuevo... No, eso para actividades deportivas. Ok, ok. Una a una ahora. La juramentación de miembros se la creo. Lo de nuevo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo están juramentando nuevos miembros. Cómo hay gente aquí que a las 12 del día, con tantas dificultades... Y no están repitiendo, López. Pero es un reciclaje. No fue a las 12, fue a las 10. Primero está perdido. Es peor, es peor todavía. Es un reciclaje. Pero para dejarlo que termine, Carlos. Domingo, por cierto. Por Dios. Domingo, no luna, ni martes, ni mércoles, ni jueves. Las divas están en el camerino viendo el programa. Usted quiere el Cosa Caliente. Hablemos. Yo no sé si... Perdón, perdón. Se fue. Usted quiere el Cosa Caliente. No vuelve, vuelve para acá. Iván, esto es un concurso del que más grite. Perdón, perdón. Es un concurso del que más grite. Señores, con el perdón, porque voy a tener que bajar líneas dictatoriales. Ya me digo en lo que está pasando. Vamos a ver. Yo lo que quiero decir es, y yo no me quiero quedar, que en la cháchara de los partidos políticos ahora mismo, de manera extemporánea incluso, porque nosotros tenemos muchos problemas que resolver. Pero de todas maneras, de todas maneras, yo quiero acotar algo. Esos 6500 que dice ahora el PLD que juramentaron. Y no era de otra cosa. Pero espérate, muchachos, cálmate. Pero no era de otra cosa. Perdón. Y lo que la cháchara de la política es solamente la política. Perdón. Miren quiénes están mirando en el camerino. Pero eso es lo que yo no entiendo. Pero cállate. Yo también con la cháchara de la política. Miren quiénes están en el camerino. Tú no me vas a decir a mí lo que yo voy a hablar. Ya se está pirando el programa. Están en el camerino. No, no, no. Bien, no vamos a hablar de política hoy. Perdón, perdón, Iván. Termino la idea, porque yo no puedo tener un incidentador que además es poco... No, no. Es poco caballero y hasta maleducado. No, no. Mira qué es lo que pasa. Perdón, no, no. Pero, pero, deja que ya termine. Deja que ya termine. Para dar una galleta. Termine. Tú llegaste ayer y tú quieres venir. Termine. Ah, no, pero usted está... No, no, no. No, no, no. Pero hoy no es posible. No, no, no. El son sale para todos. Perdón. 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 Gracias.